Muy buenas tardes querido pueblo ecuatoriano empecemos y atención porque para nadie es un secreto la popularidad de la que goza el expresidente Rafael Correa varios analistas políticos lo dicen muy claramente gracias a aquellos que lo han insultado y atacado sentenciado e injuiciado incurriado y calumniado y formas habidas y por haber es que goza de una enorme popularidad en el país así es como ustedes lo escuchan sin esto no hubiera sido posible gracias a todos los detractores que lo han mencionado hasta en la sopa de queso Correa es inolvidable para el país la gente pregunta en las calles por qué se lo ataca tanto para un político eso es ganancia venga de donde venga la memoria del pueblo es algo irrebatable es por eso que ganaron en las elecciones seccionales en las ciudades más importantes del país un fenómeno social que gracias a Guillermo Lazo está a punto de volver los correístas han tomado el término de borregos y lo han convertido en su bandera política una estrategia que demuestra la contrainteligencia aplicada desde sus bases implacable hasta Carlos Vera lo admite al final la única esperanza dice el pueblo es aquello que funcionó en el pasado sin olvidarse del futuro continuación escuchen ustedes las declaraciones recuerden que la verdad nos hará libres yo creo que si va a haber segunda tengo la idea de que si va a haber segunda yo espero que eso yo también quiero que vaya a haber segunda yo espero que vaya a haber segunda hoy yo no creo que va a haber segunda hoy hoy si las cosas no cambian de la forma en que abordamos el problema y de la forma en que lo abordan los candidatos hoy no va a haber segunda qué representa el correísmo y qué representa el universo no correísta quiere pasar una hipótesis de segunda vuelta desde ya quienes son los que van a estar y estamos asumiendo entonces que de plano luisa va a estar en segunda vuelta absolutamente es que no me puedo engañar porque gran gran parte del elector quiere regresar a tres cosas que en el periodo de ellos no importa la razón estuvieron mejor seguridad obra pública y atención de salud yo lo tengo en una sola palabra que lo dije en este programa hace mucho tiempo dignidad la gente en la calle se sentía asocia con eso mira qué importante valor cuál es el dilema ahora el dilema ahora es poder salir a las calles y poder irte a dormir pensando que tu hijo va a llegar vivo y esa y esa zozobra viene acompañado de muchos sentimientos entonces es casi guerra o paz no yo creo que el más que guerra o paz es tranquilidad ok versus la incertidumbre de no saber si vas a comer si vas a morir y la incertidumbre si va a regresar a casa cogemos entre algo tan básico ese es cuando las necesidades básicas están muy insatisfechas no piensas en otra cosa que en sobrevivir no estás pensando en grandes elocuencias y eso está en entredicho en este momento y por eso cuando cuando no hay cuando no hay siendo así entonces el mensaje de topic es clave no entra con la fuerza que debería no porque hay otras variables esto es claro están diciendo que eso es lo fundamental y aquí hay otras claro que hay otras variables son secundarias con relación a esto no porque tiene que ver con profundidad tiene que ver con niveles de conocimiento tiene que ver con niveles de credibilidad tiene que ver la empatía exactamente o sea él puede decir esto pero si no lo conozco no sé si no sé si la legitimidad propia del mensaje llega no sé la corrección ya topic tiene el mensaje más urgente pero no tiene el tiempo necesario no sólo eso para nos tiene el mensaje urgente pero falta el siguiente paso seguridad combatir la inseguridad perfecto pero para qué y no también y para qué para vivir en paz pero es que no lo está diciendo porque pudiese hablar de seguridad alimentaria de seguridad de salud de seguridad ambiental pudiese abrir su abanico para poder a eso me interesa lo que tú dijiste pero a ti pero a ti no te interesa a todos de las comunidades también pero la madre que está haciendo fila porque no tiene el medicamento y su hijo se está muriendo su prioridad es la seguridad de salud porque exactamente ok andrés mira el miedo no alinea a la gente el ecuador sin miedo te deja te deja a medias en su sobra exactamente cuando bajan las cifras no es así de taxativo como dices tú pero el tema es ir yendo hacia atrás y ir analizando primero y segundo los electores no están pensando en pasado están pensando en presente futuro y votan por la esperanza ya ok ya que entramos en esto ya que él mencionó esas más o sea las mafias una vez más repiten la misma vaina que ya sabemos pero es que estamos en eso del gobierno correcto es discurso del gobierno o sea el gobierno se ha pasado dos años y hay un candidato que está repitiendo el mismo discurso puesto esos elementos son fundamentales como ya hace un momentito hablamos número uno es que es un personaje vigente el más persona el más mencionado en la historia de este país opositores medios de comunicación políticos se han encargado de mencionarle a toda hora está muy es muy mencionado y no nos olvidemos que para un político eso es es fascinante que te mencionen que te recuerden es lo mejor que le puede pasar para un personaje político y que te olviden es lo peor así que es muy recordado el otro que ya analizamos también que es la persecución los juicios los procesos los insultos etcétera etcétera le han victimizado y lo que te digo no solamente es porque a mí se me ocurre sino que porque hemos venido haciendo durante algún tiempo atrás focus group y hemos venido haciendo también encuestas de opinión que nos dicen que la gente justamente pregunta por qué se le por qué se le ataca tanto y por qué se le victimiza tanto a rafael correa más allá de cualquier análisis jurídico o no este es un análisis político y el tercero justamente la comparación con ese mal gobierno de de guillermo laso que hace que la gente le regrese ver al opositor natural y a la opción que es rafael correa y la organización que él representa ya pasó en las elecciones seccionales en donde se ganaron las principales ciudades y provincias del país son elementos importantes ahora antonio perdona y una una pregunta nada más